Joaquín, mami De la clave ya me cayó en la ubicación Par de mujeres que no sé de dónde son Van para enfrente, no interesa la ocasión Una de ellas se capó por el balcón Y nos fuimos de misión Dejó de lado a Salma y el boludón Perreata abajo, ya no quiere relación Te pones loca cuando descorchó el chandón Me encanta el mani y no pierdes la noción Estamos activos, perrillo, no te miento Todas las guachas miran cuando pasamos en el vento Cuando lo bajan solan, te rastro más todo el pecho Los giles están mirando y la colgamos hasta el techo Estamos reganadas y fumando una rica mari Detratando las botellas en el que con la mascarí Los giles de afuera mirando desde el costadí Es eso de flow, por eso es que miran rari Muchos humo acá en la clave nos dicen los ratafari Me callo con la mía, creo que se llama cari No recuerdo, no me fui de joder como lari Una me dice mi amor, la toadí que soy su daddy Corrón de con las dos, no valen a ti Cualquier joda que caemos, miñerín tiene la nota Las guayas se nos acercan y no mueven la narcota Yo no compro con tu cuero, mi banda toqué la cota Somos los del porn y la presencia se nota Pásame eso, ármate ese Tengo una locura, vamos por la jarra 13 Quiero con esa, esa belleza Y si viene un novio le damos una milanesa Y de la clandella me cayó la ubicación Par de mujeres que no sé de dónde son O para frente no interesa la ocasión Una de ellas escapó por el balcón Dejó de lado a su nuevo boludón Perreata abajo ya no quiere relación Se pone loca cuando ha de escuchar chandón Meclar con el marino, perder la noción Vacila los turros tomando vino en cartón Con la vieja escuela ranchando en el paredón Viendo un terrible asado y la birra sin cajón Y los bebés a la gitan escuchando este cumbión Lo bailo en el pasillo y va hasta que aparezca el sol Que no me corte el mambo, ningún rati botón Retumando los bloques, sonando en el pabellón Porque yo soy de Chicago, de la cuna a tacajón Ja, ey De la cuna a tacajón Joaquín, mami El JK Un estilo diferente, socio GM Beat APC Studios Cielo Producciones DJ Vic en la casa